¡Yo volé! ¿Cómo están amigos de La Tatabuila? Bienvenidos al programa del día de hoy. Estamos muy contentos de saludarles. Hoy miércoles y tenemos miércoles de super especial. Y el día de hoy está con nosotros pues Martín Ramos. Martín Ramos de La Tambora Ritmo Express. Una gran carrera, una gran trayectoria, un estilo muy original en el regional mexicano. Martín, bienvenido. ¿Cómo andamos? Gracias, gracias Luquio. Gracias a La Tatabuila por la invitación que nos hacen para estar con ustedes por acá. Pues saludando a tu público y saludándolos a ustedes. Y un saludo para toda la gente que nos está viendo por ahí. Eso es todo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos Martín. El día de hoy tenemos este super especial dedicado a Tambora Ritmo Express. Una de las agrupaciones consentidas del público. Yo creo que son más de 40 años Martín. Ya los pasaron los 42, los 40, 41. Sí, 41. 41 años, sí. Así es. 41 años de carrera. Te imaginabas 40 años de carrera Martín y seguir todavía como... Te he dicho dos o tres veces, ¿no? Veo la agenda de La Tambora Ritmo Express y se me figura que todo el año es como mes de diciembre. Sí, fíjate, bendito sea Dios y a la gente que siempre nos sigue, siempre está pendiente de la música de La Tambora. Gracias a Dios, fíjate ya, por ejemplo, ya ahorita todo el 25 ya lo tenemos, ya lo tenemos lleno, ya tú nos quedas en la agenda del 26. Y bendito sea Dios, pues aquí trabajando mientras estemos en el gusto de la gente y Dios nos preste vida, pues aquí estamos. Y ahí con muchachos nuevos, con nuevos integrantes en La Tambora, que pues son los que están empujando fuerte ahorita, lo que ellos son los que ya lo van empujando a uno, ¿no? Bueno, pero el estilo, el sello de La Tambora, pues que ha caracterizado por estos 40 años, 41 años, pues es la voz de Martín Ramos. Sí, fíjate, y hemos cuidado mucho que si tú oyes a La Tambora de hace 30, 35, 40 años, pues vas a oír el mismo toque, el mismo estilo, ¿no? Aquí es lo que hemos cuidado. Porque pues así pegó La Tambora y será un estilo muy sencillo, como dicen luego, pero así le gustó a la gente y hemos tratado de seguir con ese estilo, de la gente que sale por una razón u otra. Muchos han salido para hacer sus proyectos y todo eso. Entonces tratamos de que ese integrante, el nuevo, toque parecido o igual o mejor que el otro, ¿no? Entonces eso es lo que hemos cuidado. Y bendito sea Dios, pues la voz sigue siendo la vocecita que Dios nos dio aquí. Aquí estamos todavía, ¿no? Ahí está. Miren, ahí estamos viendo en doble caja un video de La Tatahuila. La verdad no sé de qué año será, pero yo creo que son de los dos mil... ¿Qué será, Martín? Sí, yo creo que sí. ¿Dos mil dos, dos mil tres? Sí, ándale por ahí. Sí, por ahí. Pues sí, fíjate, el otro día me estaba diciendo a Manuelito López si le mando un... Al meño. Al meño, ¿cómo no? Me dice, yo tengo muchos videos, me dice, cuando venías con López Ellis, que venían con... Que era televisión y todo eso, me dice, los voy a grabar en un CD para que los tenga, porque yo no me deshago de ellos, me dice. No, no, pues... Tiene mucho material el meño, ¿eh? Mucho material, mucho material. Saludos para el meño por ahí. Y, pues, desde que era la televisión, pues, ya nosotros empezamos con lo que empezamos, con la tatahuila también, y la huiloche, y... El irineo, el fantasma, la elvina. Sí, sí, una historia muy bonita. Nomás no me pregunto de los casés, porque como dijo, la Jacqueline no los conoce. Los casés no, los casés no los conocen, Martín. No, no, pues empezamos con los casés y los discos de larga duración, que alcanzamos a hacer uno, fíjate. Un disco. Un disco nada más. Porque ya de ahí brincamos a lo que era el CD, ¿no? El CD. El disco compacto, sí. Sí, me acuerdo cuando le dijimos al productor que teníamos nosotros, que era Francisco Gutiérrez, de La Rancherita. Decía, es que queremos un disco, Pancho. Es que yo no tengo las posibilidades de sacar algún disco, puro, puro casé. Pero nosotros queremos un disco, queríamos vernos en una portada grande, así, ¿no? De acetato. Y bueno, pues nos sacó un disco. Y ya después dijo, pues dijo, ya, pues me van a pedir un CD. Dijo, yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo. Dijo, entonces ya cambiamos de él. Él nos vendió a Mosimpacto, que estaba en San Diego. Entonces ya empezaron a salir los CD. Los CD. Y ya empezaron a sacar los CD. Sí, de ahí se vendió a la compañía de Pedro Rivera, que fue el que nos trabajó todo el área de Tijuana, Estados Unidos. Y se enviaron mucho por aquel lado. Sí, duramos meses trabajando por allá. A mí me decían, oye, ¿qué pasa con la tambora? Porque, por ejemplo, antes no había redes sociales. Ahorita te vas a Estados Unidos, te vas a donde quiera y transmites, ¿no? Ya sabe la gente dónde. Pero antes, si no te presentabas en la televisión o si no vas a la radio. Lo que hacían muchas veces de allá de Estados Unidos, hablábamos a la radio, ¿no? Ay, para saludar a la gente. ¿Y dónde andamos? No, pues andamos en Oklahoma, andamos en Nuevo México, andamos en... Sí. ¿Les tocó hacer esas giras, Martín? ¿Y con quién alternaban? ¿Con quién les tocó compartir escenario en ese tiempo? Fíjate que una historia muy bonita que tengo yo de Ramón, de Ramón Vega, de Sergio. Cuando nosotros andábamos por aquellos lados, hicimos una gira en Los Ángeles, y ahí nos dice el promotor de Los Ángeles, voy a pasar con un promotor de Oklahoma. Él nos va a trabajar todo lo que es el área de Arkansas, Colorado, Texas, todo esa área. Y llegamos al hotel y lo primero que vamos viendo que estaban los hermanos Vega y cuando era Sergio y Ramón. Entonces, de ahí estaba el Apache también, el tropicalísimo Apache ahí. Y de ahí salíamos unos, un fin de semana salían unos para un estado, otros para otro, pero siempre llegábamos ahí, y ahí duramos dos meses. ¿Era como el punto ahí donde estaban? Sí, porque ahí estaba el promotor y de ahí nos despachaba. Ahora ustedes se van para Colorado y ustedes se van para Texas. Ustedes se van para Nuevo México, ustedes así, así trabajamos. ¿Una derechita? Sí, y ya nos regresamos y ya seguimos, ya nos llenamos de la agenda otra vez aquí, porque para hacer eso, pues dijimos, sabes, que no vamos a, vamos a dejar dos meses sin agarrar ni un evento aquí. Para poder trabajar allá. Porque nos estaban pidiendo por allá. Y así andaban, agarraban unos dos meses para allá, trabajaban tres, cuatro meses aquí, y así andaban camarrizando. Sí, sí, y por ejemplo, y lo que era cuando estábamos en Los Ángeles, veníamos a trabajar a Tijuana o trabajábamos en lo que es el área de Los Ángeles, pues fíjate, nos tocó, nos tocó muy fuerte cuando estaba lo de la quebradita, que estábamos con, un día trabajábamos con Bayard Tachoy, otro día con Banda Machos, con diferentes agrupaciones, que era lo fuerte que andaba allá en el área de California, ¿no? Y ahí estaba la tambora. Y ahí andábamos, sí, ahí andábamos, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Qué canciones traían en ese tiempo, Martín? Pues fíjate, fue cuando traíamos El Coyote, Sí, cuando traíamos El Coyote, El Niño Perdido, El Coyote, Capullito de Rosa, Una Paloma Blanca, y todo el estilo de Quebradita, que por eso nos jalaron de aquí para allá, porque era lo que estaba sonando allá con la quebradita. Fíjate nomás qué tiempo, ¿no? Así es. Bueno, pues ahí está, amigos, vamos a conocer muchas historias, anécdotas, así vamos a aprovechar a Martín que nos acompaña en este superespecial que tenemos aquí en vivo en el programa La Tatahuila. Querido amigo y respetado músico de esas agrupaciones que han sabido picar piedra. Era lo que estaban platicando ahorita, pues desde que empezamos con los caseros, los discos de acetato y todo, así estamos acordando. ¿Qué se ocupa? Dicen que delante la gente se tomaba más en serio las cosas, yo lo voy a poner en tela, lo voy, sí lo voy a poner en tela de duda, porque no podemos también menospreciar a las nuevas generaciones y juventudes, pero ese quehacer, en este caso musical, para perdurar por tantas décadas, para no bajar la guardia, para estar insistiendo, ¿a qué lo atribuyes tú? Un punto, varios puntos que tú consideres. Yo pienso que una agrupación, una banda, un conjunto, como se le llame, a este género, yo pienso que es más la disciplina. ¿Disciplina? Disciplina, yo creo que eso es todo. Fíjate, cuando nosotros empezamos, que te estaba hablando de 35 o 40 años, nosotros teníamos la disciplina, como nadie tenía trabajo, nada más el puro grupo, y hablamos de que teníamos mucho trabajo, pues hubo ocasiones que, por ejemplo, un julio, julio, descansamos dos días nomás de los dos meses. Y lo que era viernes, sábado y domingo, dobleteábamos, no traíamos mucho trabajo. Y cuando no teníamos trabajo, entonces nosotros nos levantábamos, a las 8, 9 de la mañana nos desayunábamos, a las 10 ya estábamos en el cuarto de estudio, ensayando, ensayando, terminábamos a las, decíamos, bueno, vamos a terminar a la 1, íbamos y comíamos, a las 3 de la tarde estábamos ahí hasta las 8 de la noche, metidos en el estudio. ¿Por qué? Porque decíamos, bueno, pues es que sacábamos dos cassettes por año, que eran cassettes de 15, 18 canciones. Fíjate, no, amor. Entonces, pues bendito sea Dios, gracias a esa disciplina que nosotros traíamos antes. Ahorita tenemos, no ocupamos estar sacando tanto disco, tanto material. ¿Por qué? Porque siguen pidiendo El Niño Perdido, siguen pidiendo El Coyote, siguen pidiendo... ¿Qué repertorio? ...pagio chino, siguen vivas de pupa. ¿Te siguen viendo La Nueva? Sí, ¿te siguen viendo La Nueva? Sí, La Nueva. La Nueva, el otro día, ah, pues ahí anda La Rufalina, muy de moda en el TikTok, ¿no? En el latrán, y dicen los chamacos, La Nueva. La Nueva, pero ¿qué es la nueva? La Nueva que hace 34 años grabado. Lo vi a Miguel Tarazón bailándole el otro día, ahí mincoteando, y era precisamente creo que la canción de La Rufalina. Pero es que las nuevas generaciones están escuchando esas canciones, yo creo que cuando las tocan en eventos... Sí, así es, en vivo. ...y ellos creen que son nuevas, ¿no? Sí, en vivo. Y ellos las adoptaron. Lo que no viviste, pues es novedad. Lo que no... Y se entiende porque son gente muy joven. Martín, fíjate que yo me acuerdo... No sale loca para que me diga ahorita, ¡ay, ahí vas a sacar a los artíos otra vez! ¿Cuántas veces irían para el... ¿Hasta no te han ido a la tambora? Sí, sí, sí. Te voy a platicar. Bueno, yo el primer grupo que vi con escenario grande y andaba bien volado, salí de la casa yo, fue la tambora Ritmos 3, fue en la boda de la Lala, del Sopla y de la Dora, sobrina de Pancho Morales que tocaba el saxofón, la tambora. Hombre, yo de verdad bien volado creía que andaba en la expo. ¿Vos es uno? Así que estaba la tambora. Sí, sí. Y al pueblo, yo me acuerdo la vez que fueron para allá que... Son los autistas también. Que los llevé, pues hace ya algunos años, pero en Denantes ya habían ido... Porque ustedes recorrían todo el estado. Sí, sí, todo el estado. Pues en el Palo Verde trabajamos mucho también por ahí, en la atravesada. Con el Freddy Navarro ya. Sí, con el Freddy, sí, sí. Entonces, pues todo el estado. Todo el estado. Entonces, Dios, esta profesión nos ha permitido conocer muchas partes, ¿no? Donde no nos imaginábamos conocer. Qué chula ese trabajo, ¿no? Sí, así es. Y este te gusta, te gusta y no es la rutina, porque aunque estés tocando lo mismo, estás trabajando con diferente gente, ¿no? Hay veces que terminamos de tres a ocho un evento y de ahí nos vamos a otro, nueve a dos. El año pasado nos habitamos así, el baile ranchero. Trabajamos de tres a ocho en San Pedro, de nueve a dos aquí, y fuimos de cuatro a seis de la mañana a cerrar el rayón, el baile ranchero. ¿Te volvieron para allá? O sea, de San Pedro para acá y de acá para allá. Sí, sí, así es. Fíjate. Martín, empezaste allá en tu pueblo, en Guasabas, tocando. ¿El gusto por la música lo heredas de tu papá o había más en la familia que le gustaba cantar? No, mi papá estaba con una orquesta allá, el hermano Ramírez, que todavía queda por ahí alguien de los Ramírez, le mando saludos si nos están escuchando. Él era el vocalista de la orquesta y tocaba el bajo también. ¿Era el vocalista de tu papá? Sí, así es. Y tocaba el bajo también. Y a mí yo los oía tocar, yo me iba con mi papá porque ellos ensayaban de las nueve de la noche en adelante. ¿Por qué? Porque todos trabajaban en las milpas, en el campo y todo eso. Y ya en la tarde, ya que llegaban, se bañaban, cenaban, entonces se juntaban a ensayar, ¿no? Pero también tenían una disciplina así de casi todos los días, ensayar. Ensayaban una, dos horas cada noche y yo me iba con mi papá, me acuerdo que yo me sentaba en una silla hasta los escuchando ahí. Sí. Y en una ocasión mi papá me dijo, le dije, papá, voy a participar en un festival de la escuela. Le dije, la maestra me pidió que cantar. Estaba chimanquito. Sí, tenía seis años. ¿Verdad? Andaba de nuevo, me caí de la nube. Ah, ¿verdad? Y me dijo, papá, bueno, pues si vas a hacer las cosas, me dijo, las vas a hacer bien. Me dijo, te vas a venir a la noche y te voy a ensayar con la orquesta, me dijo, y la vas a cantar con la orquesta. Y fue la primera vez que yo ya canté así para público, pero me acuerdo que estaba en el escenario de la escuela, así por un templete grande, y estaba la orquesta atrás y me pusieron la orilla ahí y mi papá se puso, haz de cuenta, agarró el bajo y se puso aquí, yo sé, para que no me pusiera nervioso. Dice, papá, pero estaba más nervioso yo que tú. Sí. Sí, pues sí. Allí puede decir que... Y fíjate, Lupillo, que todavía gente mayor que me ve en Guasa, dice, yo me acuerdo cuando tú cantaste la primera vez aquí en Guasa, que dijiste, no le pude decir nada, nada. ¿No le pude decir? Sí, estaba chiquito, tenía seis años. No le pude decir. Sí, sí, y esa fue la primera vez. Y de ahí ya nos vinimos acá a Hermosillo a estudiar, ya mi papá se cambió a Hermosillo, del trabajo y todo eso. Entonces ya nos vinimos acá y de aquí jugando empezamos a trabajar, a tocar, ¿no? A tocar. Y ya tocábamos por ahí con los vecinos y todo eso. Te empezaste a hacer de amistades aquí. Sí, sí, así es. Que tenían el mismo gusto por la música. Ajá, sí. Sí, empezamos con Tina, con... Con las jartenes, como se hacían antes, como antes de la leche y todo eso. Hasta darle fracasos. Sí, ya que los papás de nosotros vieron que, también de chamacos, que vieron que sí nos... Y ya nos compraron instrumentos de verdad. No parece nada. Seguir en la música. Tenemos muchos saludos. La gente se está reportando con nosotros para saludarte y demás. Así es, dice, buenos días. Este es un gran día porque está presente Martín Ramos de la Tambora Ritmo Express, la mejor banda de Sonora. Dice, estoy enamorada de la voz de Martín Ramos. ¿Cómo le hago para hacerme de un disquet? Dicen. ¿Un disquet? Sí. Un disquet. Un disquet. Sí, un disco. ¿Un disco? Sí, pues ya no se usa. Una memoria. Ahora es todo digital. Y fíjate, bendito sea Dios, es lo que nos estamos acordando ahorita. Nosotros empezamos... A nosotros nos tocó la era de los cassettes. Y a lo mejor, no sé si te tocó... A ti sí. Los cartuchos. Los cartuchos. Es más, a mí me tocaron los discos de acetato de este grueso. Sí, sí. Donde había... Sí, así estaban los discos. Le traigo una canción nada más. Sí, una canción. Pero eran así los discones, mira. Y eran unas consolonas grandotas, así que había... Las vitrolas. Sí, las vitrolas que las traían de por allá, en extranjero. Antes de los cartuchos. Los cartuchos fueron posteriores al acetato. Y luego ya después salen los cassettes. Los cassettes, los CDs y todo así. Oye, oye, dice por acá, buenísimo programa hoy de La Tambora. Saludos desde Guadalupe Diure. Pónganla de un cariño como tú. El tema que me gusta la tarde. Dice, una pregunta para el señor Martín. ¿Por qué se llama La Tambora Ritmo Express? Aquí hay un proceso muy interesante que se da en los nombres, Martín. Sí, sí. Sí, sí. Sí, nos gustaría que nos platicaras. Sí, sí. Pues fíjate, cuando ya hicimos lo que era Tambora Ritmo Express, nosotros el primer grupo que traíamos se llamaba Dimensión. Era un grupo norteño con sax. Dimensión. Sí, Dimensión. Y este, bueno, pues hubo problemitas. Ahí yo me separé y el de la batería también. Y siguieron los otros muchachos. Yo creo que uno o dos meses más. Y yo ya estaba desocupado. Había un grupo que se llamaba Nueva Generación, de muchachos que me han salido de Mátapé, de Nácoli, de Covachi y todo eso. Y me dijeron, bueno, pues no andas trabajando ya, pues vente para acá. En ese tiempo se les había salido su bajista. Yo entré como bajista nada más. El que cantaba era Javier. Javier Córdoba, el que murió de Mátapé, que murió ahogado. Y este, entonces, bueno, pues ya, luego se vino el baterista también y luego ya se fue el tecladista. Entonces, bueno, pues ya no es ni nueva generación ni dimensión. Bueno, pues vamos a hacer una votación. Hicimos una votación. A ver, ¿qué número te gusta y qué nombre te gusta a ti? Y me acuerdo que el conejo dijo, a mí me gusta el grupo rodeo. Ah, ok, vamos a poner el rodeo. Hagamos un papelito y lo echamos ahí. ¿A ti te gusta esto? El que sea, el que sea. El último que quede ahí va a quedar. Ese es el bueno. Sí, a mí me gustaba mucho, ya lo he dicho por ahí en otras entrevistas, el grupo de Brown Express, Chabelle y su Brown Express. Me gustaba mucho. Y Ritmo 7 de Tijuana. Me gustaban los estilos. Ah, ándale. Entonces dije, pues, si junto a los dos grupos Ritmo Express. Y yo sugerí ese nombre. Y fue el último que se quedó y ahí se quedó. O sea, no fue porque tú lo dijiste, sino por suerte. Por suerte, por suerte quedó. Quedó el último. Sí, todos estaban muy bonitos. Y dije, para que no haya ningún problema, dijimos todos, el último se va a quedar. Se fueron eliminando y se fueron eliminando y quedó Ritmo Express. Entonces, ya después que ya identificaron, ¿te acuerdas que las primeras casetas eran así tipo banda, tipo tambora? Y al productor de Pancho Gutiérrez le puso tambora. Es que, por cierto, no nos gustó. No nos gustó porque dijimos, bueno, es que tambora no somos sinaloenses. No somos nada más como tambora. La tambora sacatecana, la tambora sinaloense, pero tú no, usted no era. No, no éramos tambora, pero es que para que los identifiquen y quiero que me sigan grabando así, tipo Niño Perdido, así el bajo tipo tuba, los teclados chachetas y la guitarra igual. Y este, entonces, bueno, y dije, bueno, déjalo así. Apesugar o ni modo. Sí, déjalo así, nos dijeron, si no pasa nada en este disco con tambora, se lo quitamos. Ya el siguiente, el cassette. El Ritmo Express. Va a ser Ritmo Express nada más. ¿Y qué pasó? Sí, pues ya todo el mundo, la tambora, la tambora, ya se olvidaron del Ritmo Express y la tambora, y la tambora, y la tambora. Pero siempre hay una separación cuando identifican el nombre, dicen, la tambora, Ritmo Express. Hacen así como que en una bolita, ¿no? Sí, quedó como antenombre. Sí, el antenombre. Pues ahí está. Dice también otro mensajito aquí, buenos días a todos los que trabajan en la Tatahuila, al vocalista de la tambora, Ritmo Express. Los tenía de vecinos en el Palo Verde por la Ramón Noriega y Cuarta. Sí, ahí es donde ensayamos, sí, claro, sí, cuando estaban por ahí los Córdoba. Salud a la gente del Palo Verde, ahí nos aguantaban también. Ahorita que decía Martín que se juntó con aquellos chavalos de por allá de Mata, que se armó un grupo musicalmente hablando, fuertísimo, Martín, gran talento se juntó ahí. Sí, fíjate, pues, lo que te puedo presumir que tambora, Ritmo Express siempre tenía muy buenos músicos. Fíjate, ahorita, muy buenos músicos. Y es que en Hermosillo hay mucho talento, pues, en los pueblos, en los pueblos hay mucho talento de músicos, ¿no? ¿De Matape tenías músicos? Eran tres de Matape, tres muchachos de Matape, que era Mingo, que era Javier y era Pablo, que eran los tres hermanos. Sí, sí. Y después seguí teniendo también gente de Matape, la tambora, porque, pues, Fernando, Fernando García, que murió de este... Y ahorita anda otro muchacho, anda otro muchacho de Matape también, que toca la trompeta. Y, pues, siempre hemos traído gente así, sí, de Matape, de Mazatán. Pero gente que ha seguido, como decías ahorita, que ha seguido, se ha buscado que se cumpla más o menos el mismo perfil, el estilo. Así es. Entonces, no para atrás, si se puede para mejorar, pero no para atrás. A las nuevas generaciones, así con ese perfil. Había un profesor de teatro que decía, no sé si cumpla también en la música, y tú como director musical o director de la tambora, decía, yo prefiero a un actor disciplinado antes que a uno talentoso e indisciplinado. Sí, sí, así es. Así es, porque de nada te sirve que seas un talentazo como artista, como músico, si eres indisciplinado, ¿no? Porque llegas tarde a los ensayos, llegas tarde a las grabaciones o a todo lo que se refiera, mal vestido, todo eso, entonces es disciplina. Si tú ves a una persona que no es tan talentoso, pero es disciplinado, eso la gente... Lo va criando al interior del grupo inconformidades y enojos, porque llega crudo, llega todo tarde, entonces la gente comienza el mismo, porque es un todo, pues el grupo de tantos elementos se convierte en un todo y todos tienen que jalar parejo, ¿no? Sí, así es, así es y desgraciadamente muchos pensamos que ser músico es estar en la fiesta, ¿no? Si tú vas a trabajar para que la gente se enfieste. Sí, exactamente. Tú vas a trabajar, y es lo que siempre hemos dicho nosotros, es que nosotros venimos a trabajar, no venimos a enfiestarnos para estar junto con la gente. Oye, Martín, viene también ahorita en estos, hablábamos de generaciones y todo este show, has sido invitado para hacer colaboraciones con muchos artistas, una de ellas fue con Karim León, que dijo, Karim, ¿sabes qué? Quiero que entres con estas piezas, quiero que vengas así. Luego también ahorita con Oscar Kalín, te vimos con Esencia Reyes del Pueblo también. Con muchas agrupaciones te han invitado, pues con la brasa norteña. Con la brasa acabamos de hacer por ahí el tono mambo, con los muchachos de Contacto, ¿no? También hicimos, Contacto y Oscar Kalín y la tambora, ¿no? Que igual estamos reviviendo temas viejitos, pero ahora con esas voces nuevas, ¿no? Como que, por ejemplo, pues es lo que dice Rubén, es que yo jamás, dice, me iba, yo imaginaba que iba a cantar con la tambora, Oscar Kalín también, porque pues ellos han sido seguidores de la tambora de chiquitos. Entonces dice, pues este, yo me acuerdo que a Rubén lo traía, lo traía su papá, pues él trabajaba aquí en Canal 12, Rubén Navarro. ¿Cómo está el chamaco el Rubén? Sí, lo traía, lo traía en todos los eventos donde tocaba la tambora, a él le gustaba mucho la música de la tambora y ahí andaba Rubén. Entonces dice, pues son, yo me acuerdo de todas esas canciones. Es que ¿cuántos años lo volvemos a repetir de la tambora? ¿40 y qué? Y ya va para 42 años. Entonces, imagínate, digo, el Oscar Kalín que es un niño de veintitantos años, te imaginas, tu papá andaba desde el de la tambora. Y así, en China, muchas generaciones nuevas, pues que los papás. El Cari León andaba con, cuando él empezaba a salir a los bailes, también andaba con la música de la tambora. Una anécdota que él me platicó, que, pues no, dice, pues yo los seguía. Y yo andaba, dice, nos tocaba en la graduación, en el casino del almacén, pues como chamaco ya andaba. Y dice, pues fíjate, y ahora, ahora, que es un artista internacional, este, pues ya, quiso grabar con tambora Ritmo Express. Y fueron unos temas ahí, Martín, que se aventaron, que chulada, el ver cantar canciones de la tambora, pero también, que te dice Karin, quiero que me cuentes esta pieza en especial, porque la escuchaste un disco en vivo, ¿no? Sí, íbamos, íbamos, fíjate que íbamos empezando, le dije, ¿y por qué esas canciones, Karin? Digo, me dice, una vez, dice, yo iba llegando a un evento donde ustedes abrieron con un pupurrí de Freddy's, dice, y, 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 y me quedé oyéndolo, dice, y dije, si algún día hago algo con los grupos, con los artistas de Hermosillo, yo voy a hacer esto con, con, con Martín. Y, este, originalmente asistaba para grabar únicamente yo con él, pero ya le sugerimos que grabara con la tambora, porque era un estilo que él no, no había grabado nunca. Había grabado cierreño, mariachi, banda, tacataca y todo, pero así un estilo como la tambora, ¿no? Le gustó la idea y dijo, voy a grabar el caprichito. Ya estando en el set ahí de grabación, ya, ya la foto al recuerdo y todo ese, y empezaron los muchachos, parararara, digo, aviéntatela. Y ya le dijo a la producción, póngamela en el pronte, le dijo, y porque no estaba preparado nada. Y un ensayito así nada más y se queda, pum, se queda. Y es la que ha andado cantando por donde quiera, fíjate, y ese, no. Fue muy talentoso el cariño, sin duda alguna, uno de los talentos que, un diamante que se pulió, que se está puliendo a todo lo que da, y que bueno que reconoce el talento de ustedes también. Y una persona muy sencilla, y que le queda cualquier cosa que grabe. Es como una voz de Pedro Infante, tú lo veías con una guitarrita y se le veía muy bonito, lo veías con una banda, con una sinfónica. Y es lo mismo, es lo mismo que trae este muchacho. Martín, en la carrera, en estos 40 años, has manejado buena amistad también, yo creo que con la mayoría de los músicos, yo he visto que siempre se expresan bien de un Martín Ramos. Y una agrupación que también pegó muy fuerte aquí en Hermosillo fue Fallan Gómez, Los Remolinos, y ser un compadre. Sí, fíjate, nos tocó ser compadres de pila, y cuando desgraciadamente murió mi compadre, pues mi hijada fue Fabián Itacuela que me avisó, fue uno de los primeros que me di cuenta. Ni sus músicos, ni nadie sabía, ni Saúl que era su animador sabía que había muerto. Y desgraciadamente nos tocó ser uno de los primeros que, porque sí llevamos una amistad muy buena. Te iba a decir que tenías buena relación con tu hijada entonces, al grado de tomarte en cuenta como padrino, pues decidió avisarte. Sí, ella estuvo viviendo un tiempo en mi casa, y este, y mi compadre todos los días iba a verla y todo eso. Entonces, pues muy buena relación tuvimos, ¿no? Y seguimos teniendo con la niña por ahí cuando, pues yo todavía le digo niña, ya es mamá y todo, pero yo le digo niña. Y este, y mi hija con ella y todo eso, ¿no? Entonces, pues, y gracias a Dios, ¿no? En este ambiente nos ha tocado con los muchachos de La Brisa también, pues hicimos la colaboración, ahí disco fiesta en Sonora, y pues hay otros pendientes por ahí que no hemos hecho, ¿no? Que me están invitando ahí a los muchachos, a los, a los señores de los ASA de Durango también les mando un saludo, también está una colaboración pendiente por ahí. Y hay algunas, dos, tres, ahí que... Siempre estás abierto a la posibilidad de... Sí, claro. De compartir el escenario, de compartir los estudios. A eso iba Chilibor, ahorita que hacía la pregunta, porque son agrupaciones que, pues yo creo que en su momento, Remolinos, Tambor a Ritmo Express, podemos mencionarlos, que son agrupaciones que hacían los grandes bailazos y que no dejaban entrar grupos nacionales, grupos nacionales que decían, si va a estar la Tambor a Ritmo Express, si va a estar este grupo, no queremos ir a Hermosillo, mándanos para otra parte. Porque les dejaban el evento, pues. Sí, y siendo del mismo lugar, me llama la atención a mí que hayan manejado esa bonita amistad, pues, esa amistad de respeto. Sí, y este, yo me acuerdo los aniversarios, decía uno de mis hermanos que andaba en el staff antes, decía, ¿y qué mal tocaron los aniversarios? Los mismos, los mismos, los que eran los buques, no los mismos, Fabián Gómez, la Tambora y el grupo Pití, que eran los mismos grupos que estaban, pero, pues, se hacían unos bailazos, unos bailazos tremendos, que nos dimos el lujo de hacerlos en estacionamientos de cumbre, estacionamientos de todo el estadio, hacerlos a los aniversarios, porque ya no cabíamos en un Old West, no cabíamos en el Morocco, por ejemplo, que eran lugares muy grandes. Entonces, allá hacíamos los aniversarios. Exacto, nomás, qué chula. Hacía el aniversario, mi compadre, Fabián, y tocaba la Tambora, hacía la Tambora y tocaba mi compadre. Entonces, por eso, eran los mismos, decían. Los mismos, eran los mismos de los aniversarios. Tenemos más saludos, mira, dice, hola, dice, a la Tambora Ritmo Express, cuando ellos eran, nomás, Grupo Ritmo Express, tocaron en la boda de mi hermana en la colonia Jesús García hace treinta y ocho años. Saludes, güero, dice, fíjate. Dice, hola, buenos días, le mando un saludo y un fuerte abrazo al señor Martín Ramos, yo soy admiradora número uno desde hace mucho tiempo y me gustaría que pongan la canción de un cariño como tú. Ahorita la vamos a pedir a la producción ahí para que la pongan. Saludos para Martín Ramos de su ñeta Aria y su hija Vivi. Una pregunta para Martín, fue vocalista de algún otro grupo aparte de la Tambora. Sí, como dijimos antes, se llamaba Grupo Dimensión, de ahí únicamente con el Dimensión, que fue el que empezamos, y luego ya hicimos la Tambora Ritmo Express y ya está la fecha. Dice Martín Ramos, excelente persona, y le manda saludos a doña Rafaela Leiva de Guasabas. Puros éxitos, Martín, nos vemos en Guasabas en agosto de Mike Valdés, dice. Ándale, por allá nos vemos, nos tocó estar, nos va a tocar estar el día 18 de agosto, salud para toda la gente, por allá nos vemos en fiestas tradicionales, por allá nos dicen que, ¿quién va a tocar el mismo Express? El mismo Express, pero si no toca el mismo Express, pues dice, como que no nos llama la atención. Sí, pues ya tenemos muchos años. Pero la plaza era arrebentada, hasta la manita. Sí, fíjate, bendito sea Dios, y allá estaremos en fiestas tradicionales también. Oye, pues a petición del público querido, vamos con este tema. Muy bien. Por su lado. Pues Martín, pues te agradecemos que hayas venido con nosotros aquí al programa La Tatabuela el día de hoy para platicar todo este tipo de anécdotas, historias, inicios de la Tambora Ritmo Express. Pues gracias a ustedes, gracias a ustedes por la invitación, es lo que le digo, muchas veces viene y toca uno el programa y no tiene... El chance de platicar. Sí, sí, así, así pues ya ven videos. Yo te quiero preguntar, son 42 años y neta que uno a veces como que le sacatea hacer una retrospectiva y decir y luego expresarlo, ¿no? A lo mejor tú lo sientes, lo asimilas en ti mismo, pero para que le compartas al público estos 42 años que han significado en tu vida personal, en tu vida laboral, en tu economía, en tu mundo de amigos que se van haciendo, es una pregunta que a lo mejor abarca muchas cosas y que tendrías que durar media hora contestándola, pero a ver, resúmenlo en un minutito, ¿qué significa? Pues, pues una alegría grande, una satisfacción, ¿por qué? Porque andas haciendo lo que te gusta, andas conociendo, como dices tú, amigos, andas conociendo gente, estás... Hay veces que en un evento me dicen, oye, fíjate que tocaste en la boda mía hace... ¿no te acuerdas de mí? ¿Qué tanto hace tiempo? No, pues hace 39 años, ¿no? No, digo, no, no, porque a diario conoces mucha gente, en cada evento vas conociendo gente que te saluda y todo eso, pues se te van olvidando. Pero sí, oye, fíjate que subiste en mi casa fulano día, o que me enseñan fotografías donde estoy con ellos que hacen 20, 25 años, ¿no? Y luego ellos están diferentes y tú estás igualito, Martín. No, no, no. Esa es otra, esa es otra. No, no te creas, no, no. Oye, hubieras, si no hubieras sido músico, si no hubieras sido lo que eres, ¿qué te hubiera gustado ver? Fíjate que yo estudié, yo soy, pues me faltó un año nomás para graduarme de contador, y así, mi carrera fue de contador, pero pues no, no, no la terminé, no me... ¿Nunca la ejerciste? Nunca la ejerciste. ¿La aplicó yo? Lo tengo en el grupo, ¿no? Yo sé que me cargo de la contabilidad y todo eso, pero yo no, ¿sabes qué? No, no me he puesto a, ¿sabes qué? Le sé un poquito a la carpintería, ahí como hobby y todo eso, hago cosas para mi casa, ahí para el ranchito y todo eso, pero, cosas que me gustan, pero lo que más yo creo que es esto, es esto, la música, y es lo que me ha dado, pues de comer toda la vida, educación para mis hijos y, pues bendito sea Dios lo que tenemos ahí, se debe a la música. Martín, te tocó desde estar tocando en escenarios así con un montón de bocinas, muy poquitas bocinas, ahorita... Un equipazo, un equipazo, son otros equipos, son otros tiempos, ¿cómo ha manejado eso la tambora Rimos Press? ¿Siente que eso le ha ayudado a impulsar todavía más todo este asunto? Los vestuarios, sí, sí, pues todo va cambiando, ¿no? Fíjate que el otro día me encuentro un camarada y me dice, oye Martín, no me vas a poner a mover las luces como lo hacías hace 15, 20 años, porque traíamos unas luces que eran los cañones esos, que era un solo foco así, que le ponías una mica de color, y nosotros traíamos un montón de suichitos, ¿no? Y le dijo, y se subía un loco ahí ayudándonos, ¿no? Un camarada y se subía allá, sí le dije, agarra la computadora, ahora, pues es todo computalizado, todo ese, la pantalla y todo eso. No, pues ya me cambiaste el sistema, ya no puedo. Pero, pero, pero qué bonito es eso para, para el que contrata, pues, ¿no? Que también es una agrupación que se ha ido actualizando con el pasado de los años, y ha ido manejando, que todo luzca bien en un evento, pues sí, es lo que hemos visto también en la tambora. Sí, fíjate, pues ahorita ya, ya, ya manejamos lo que es la pantalla digital atrás, que, 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 cantas un cariño como tú, y sale el, el video, un cariño como tú, cantas, déjame, y sale el, el contacto, sale Oscar Calín cantando con nosotros ahí, y pues la gente, pues, es otra, es otra. Y tiene más entretenimiento. Así es. Oye, y, eh, el medio ahorita que dije vestuario, me vino la pregunta, ¿conservan los vestuarios? ¿No eres curiosito así como para decir cuándo, ah, que el vestuario es de los ochenta? Sí, claro que sí. Todavía, todavía hay, hay parte de, de vestuario ahí que, ya, ya me lo quieren tirar porque ya no están. Ya llevaron los colores. Son, pues, son muchos, ¿no? El otro día estábamos viendo una, ¿te acuerdas con los, entre las barritas y todo, así que, con chaparrerado y todo uno? Oye, mira, y que se anda volviendo a usar, por ejemplo, ya ahorita la concentración trae chaparreras otra vez, o sea, son, dan, dan vuelta. Dan vuelta. Y las barbitas se volvieron, se están volviendo a usar y todas las barbitas que, que te enredabas todo. Vuelve la moda. Sí. Saludos a Martín, a ver si se acuerda que tocó, que tocó y cantó con el grupo Fiesta de Francisco y Toño Gutiérrez. Ah, en la Fiesta de Francisco y Toño Gutiérrez. Buenas tardes, un saludo para Martín Ramos, que me acuerdo de él cuando tocó en la boda de mi prima en el casino. De la comisión, fíjate. Fíjate, no, güey. Ayer. Un saludo para el Shanchis de Tecoripa, lo dice, soy fiel admiradora de la tambora Rimo Express. Yo miré a Martín en una graduación, excelente evento, saludos a Rayón, que le mande un saludo a Lolita Flores y a Cecilia Flores de Rayón. Claro que sí, para toda la gente de Rayón, gente de la mesa del CERI también se está reportando por ahí. Saludos. Para la gente de URI, allá nos vemos mañana. Saludos a Martín, que estuvieron en la boda de mis tíos ahora el 30 de abril, muy bonito evento. Saludos a Martín Ramos de Estación Torres, que lo seguimos desde que era nueva generación. Y hay otro mensaje aquí, Martín, que me da mucho la atención y es lo que comentábamos ahorita. Dice, saludos a Martín, gran impulsor de bandacheros. Ellos nos prestaban el equipo para ensayar, gracias a ellos porque nos aguantaban en su casa, nos asesoraban en los ensayos. Saludos, saludos de César Mada, guitarrista de banda chera. Saludos para ellos y de grandes amigos también por ahí, para Expreso Musical y muchos que pertenecieron a Tambora Ramos Press y andan con esas agrupaciones. Y es lo bonito, pues yo creo que por eso es una carrera de 42 años, porque siendo a lo mejor el mismo género, no pasa nada, yo te apoyo, ven para adelante. Eso es sembrar, pues, eso es sembrar, luego viene la cosecha. Fíjate, el César Mada, ahora el chepe más vocalista de la Tres Ríos. Sí, ya anda con la Tres Ríos, que también nos tocó hacer unos temas ahí. No, qué chulada. Pero te digo, todo se va dando, pues, todo se va dando y es lo bonito de esto, es lo bonito. Pues te agradecemos muchísimo, mis queridos amigos. Gracias a ustedes. Y nuestro respeto y admiración, gracias por tu presencia aquí con nosotros. No, gracias a usted, gracias al público que nos aguantó un ratito por ahí. Gracias por todos los saludos y las felicidades. Muchas gracias, felicitaciones, muchas gracias. Que Dios te me bendizca. Martín Ramos, de Tambora Ritmo Express, gracias. Público querido, Dios me los bendizca. Ándale, pues. Andale, Ritmo Express! Empa! ¡Gracias por ver!